Examinar en detalle lo microscópico ha sido siempre un reto para la ciencia. Un reto todavía más complejo cuando lo que se observa está vivo y conviene analizarlo dentro de su medio natural. La microscopía de fuerza atómica permite a los investigadores poner sus ojos en los átomos y moléculas que forman la vida. La técnica no es nueva, pero su aplicación a la biología sí es muy reciente y está abriendo nuevas expectativas. Por eso la XXI edición de la Escuela Internacional Nicolás Cabrera, organizada con el apoyo de la Fundación BBVA, ha reunido a una quincena de expertos en estos aparatos con estudiantes de todo el mundo interesados en descubrir qué ocurre en la frontera del conocimiento que marca esta tecnología. José María Gómez Rodríguez es codirector de la escuela. Estar enseñando aquí resultados que ni siquiera todavía están publicados, quiere decir que es algo que se está elaborando en este momento, pero a un nivel científico altísimo. De hecho, para los estudiantes yo creo que es una muy buena oportunidad de ver qué es lo que se está haciendo realmente en esa frontera. Allí investigadores como Peter Grutter observan, por ejemplo, qué ocurre cuando dos neuronas se conectan. Estos microscopios nos permiten medir propiedades mecánicas, algo que no podemos hacer con otras técnicas utilizadas en bioquímica. Hay muchas cosas interesantes que se pueden observar atendiendo a las propiedades mecánicas de las neuronas, por ejemplo. Podemos intentar entender cómo se forman las sinapsis o qué ocurre con ellas a nivel bioquímico cuando aprendemos algo. Y esa comprensión a su vez podría arrojar luz sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, que tienen su origen en esas sinapsis neuronales. Avances como este están en el punto de mira de estos investigadores, que conviven aquí durante cinco días, difuminando las a veces rígidas fronteras entre alumno y maestro. Rubén Pérez es también co-director de la escuela. La ciencia no deja de ser una actividad social. Que des, por ejemplo, a los estudiantes la posibilidad de conocer y tratar directamente con esta gente que está liderando el campo, yo creo que para ellos es una posibilidad fundamental. Una ocasión que sin duda han aprovechado bien. La ciencia no deja de ser una actividad social.